¿Pero qué está pasando Dr. García? Creo que estamos a punto de contemplar la mejor temporada de todas De que se viene un requete puta madral de cosas nuevas Literalmente tenemos nuevas armas y nuevos operadores de puntos Como también nuevas armas legendarias Un pase de temporada realmente chingón Pero no solamente eso Sino que también tenedas a la nueva Grau Mítica Que les había dicho que ya la iban a sacar Y un chingo de cosas más Se ve que esta nueva temporada va a ser de Oh my god, esto será épico papús Así que si quieres enterarte de todo Hasta un chaquetón porque ya vamos a comenzar Pero antes de iniciar Quería agradecer a los miembros de mi canal Que si no fuera por ellos Yo no tuviera en donde vivir En verdad no saben cuánto se los agradezco Los quiero muchísimo Pero ya después de tanta mamada Ya podemos comenzar de una buena vez Con el chisme Y para estar iniciando con el video Vamos a estar hablando de las dos nuevas armas Que va a ser prácticamente a la grosa El nuevo fusil de asalto Que realmente se ve más o menos Pero realmente no se ven con unas grandes características Como las de las armas meta Pero no tenemos que juzgar un libro por su portada Ya que puede ser que al momento que la saquen Este ultra mega mamadísima O sea con respecto al daño y su cadencia Aunque digamos que su mira base También está bien chingona Y más para su versión legendaria Que lamentablemente Esta no va a tener una versión mítica Ya que la versión mítica de la próxima temporada Será para la Grau 5.56 Que como ya les había dicho En los anteriores videos Que a esta le iban a sacar una versión mítica Porque la verdad si se lo merecía Pinche Grau está bien pinche hermosa Y más para mostrar su efecto de arma Si se transforma en una pistola de portales O yo que sé El caso es que se ve requete chingona Y pues como ya saben Ya las nuevas míticas Se le van a poder cambiar su mira base O sea si su mira base está bien chingona Pero es una mamada Que le estén cambiando nada más algunas cositas Y pues no es la gran cosa El cambio que esta tiene Y como les había dicho en el video anterior Como va a regresar en la promoción de doble CP O sea que nos van a dar la misma cantidad de CP Pero multiplicadas por dos Al mismo precio Tal vez vamos a tener una oportunidad Y podamos comprar esta Grau mítica Podremos gastar nuestro aguinaldo Y comprarla Que chinga su madre la fiesta navideña Porque nosotros tendremos un arma mítica Pero si te vas a comprar más de una arma legendaria Prepárate Porque la arma de prestigio Es prácticamente el arma legendaria que nos regalan Al comprarnos dos ruletas completas Y también no No cuenta si en la ruleta te sale en el primer tiro Un arma legendaria A la de agua tienes que comprar toda la ruleta Para que te cuente con la arma de prestigio Créanme que lo digo por experiencia Pero el caso es Que la nueva arma de prestigio Va a ser para una HG40 Que como la ven También se ve requete chingona Pero para ser una arma infravalorada Realmente está bastante bien Me gustan que le estén dando versiones A las armas infravaloradas Les juro por dios Que la próxima arma de prestigio Va a ser para una Chikom Se los juro por Deguito Maradona Y ya hablando de jugadas Vamos a estar hablando de la nueva arma cuerpo a cuerpo Que van a ser para los cuchillos balísticos Y pues su estilo de atacar Se parecen mucho a los palos calis Pero en versiones de cuchillos Y prácticamente podemos ver que en este botón Podemos disparar el cuchillo Y matar al enemigo de un solo disparo Obviamente va a estar super mega cabrón Darle al enemigo con esto Pero hey Para las partidas de buscar y destruir Será muy utilizado esto Y estoy también extremadamente seguro Que la gente se va a estar quejando Bueno Se quejan de prácticamente todo Pero ya estamos acostumbrados Pero lo que si no estamos acostumbrados Es tener un pase de batalla bien chingón De que el pase de batalla que se viene Es el mejor pase de batalla que haya visto Y más para los estándares de los pases de batalla de Cosmobile Que prácticamente nos van a dar a Papá Noel Con una vestimenta bastante chingona Ya vamos a poder ser Santa Claus Y meterle unos buenos vergasos a los enemigos Le vamos a poder decir Te has portado muy mal No mames Eso se escuchó bien cagado Y luego pues prácticamente Tenemos un soldado común y corriente Pero con un uniforme Navideño Hasta parece pino de Navidad Y realmente ese skin Está entre 50 a 50 No es la gran cosa Pero algo es algo Pero lo que si podemos destacar Es la skin de Roland Que es una especie de reno Comuflajeado con hojas Bueno Realmente el skin se ve bastante chingona Decir verdad Aunque no se que representa el skin Entre si Pero se ve muy pero muy perrona Pero la que de plano si se ve requete chingona Va a ser para esta skin Que realmente tiene un diseño bastante peculiar Nunca habíamos visto este estilo Pero se ve bastante uniformado Pinche Skinner es una tremenda obra maestra 20 sobre 10 y God Pero ya hablando de cosas que son una tremenda obra maestra 20 sobre 10 y God Vamos a estar hablando sobre la granada secundaria Y el nuevo operador de puntos Así es La nueva granada secundaria Va a ser como una especie de pistola Llamada Trimcessor Que no tenemos ningún clip Pero según su información Dice que dispara un sensor pegajoso Y lo que hace es que ralentiza cualquier enemigo Y revela la ubicación de este y de los demás enemigos Obviamente en el minimapa Así que si Está jodidamente rota Y más para hacer una granada secundaria Y yo creo que esta va a servir más Para el modo de buscar y destruir Pero ya veremos Dijo el ciego Pero bien pasemos al operador de puntos Llamado Mistivation Debates Otra vez un puto nombre innecesario en que ponerle No pudieron haberlo llamado dispositivo silencioso O alguna mamada así Que pinche necesidad de ponerle un pinche nombre bien culero Pero bueno No estamos aquí para estar hablando de su pinche nombre Sino de lo que hace este en las partidas Y este lo que hace Que es cuando estemos cerca de algún enemigo O en un radio donde esté la mayoría Podemos activarla Y literalmente podemos joderle las funciones auditivas De todos los enemigos O sea en pocas palabras Les vamos a estar jodiendo el audio Y ni siquiera sabrán por donde les vamos a estar pasando Y hagan que escuchen cosas que no son O sea que le van a decir que estamos llegando por delante Pero en realidad le vamos a estar llegando por atrás Y la verdad para mi se me hace un buen operador de puntos Pero hasta no verlo No podemos estar asegurando nada Pero esperamos que no nos decepcione este operador de puntos Y nada más para estar haciendo relleno Te estaré mostrando las nuevas ruletas que van a ver en la próxima temporada Pero ni siquiera sé para qué se las enseño Si al final ninguno se las va a poder comprar Es muy triste pero es la verdad Y ni siquiera yo me las voy a poder comprar Porque yo también soy pobre Pero pues ni modo papito Así es la vida Pero bueno Hasta aquí el video Por último Le mando saludos a JuniorCastillo8343 Por ser el comentario con más like En mi último video Y me dice que él quiere ser mi hijo Tengo a 146 mil personas que también lo quieren Así que no queda de otra Todos van a tener que combatir en una pelea cuchillos Para ver quién se convierte en mi hijo No queda de otra Te mando saludos y bendiciones JuniorCastillo Yo soy aquí tu servidor Estar perdo Recuerda que te quiero Y nos vemos hasta la Móximo What's up No tiene caso Es un desastre Ese botón dispara nuestras armas nucleares Entonces qué botón me sirve un late Eso es con el otro señor Qué idiota diseñó esta cosa Usted señor Ah bueno Wilson despida a alguien Sí señor presidente ¿Tú cómo te llamas pequeñito? Ike Broflowski ¿Tienes un truco genial? Sí mi truco genial es romperle la chocha a Fufa ¿Romper qué? Voy a romperle la chocha a Fufa Eh Bueno Veamos cómo Ike le rompe la chocha a Fufa Ay no basta Oh ya veo Estás por Espera Oh Dios ¿Qué haces? No 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 ¿Qué le haces a Fufa? No